Amigos, este video es súper importante y ojalá que ustedes lo compartan. Ojalá que lo manden a tus amigos en Twitter, en Facebook, donde sea. Porque el jueves es un día, creo que es muy importante para la nación de El Salvador. Porque es cuando ARENA va a mostrar quiénes son. Sabemos quiénes son, pero lo van a hacer público realmente a no sólo toda la gente en El Salvador, pero también al mundo entero. Ellos están proponiendo una nueva ley de emergencia, podemos decir. Pero prácticamente dentro de esa nueva ley salen cosas que te van a dar escalofrío. Están hablando de detener policías, procesarlos, detener y procesar ministros, todo lo que es funcionario público, abrir los negocios totalmente en El Salvador. Y prácticamente cuando se habla de la cuarentena, sólo si alguien prácticamente cae enfermo, ok, está bien, va para cuarentena, pero si no, no va a haber. Ellos hablan de ayudar la economía, de restaurecer la economía en El Salvador. Pero al final hay algo mucho más oscuro que viene detrás de todo esto. Y es mostrar su poder sobre el gobierno ejecutivo de El Salvador, sobre Nayibukele, sobre los ministros, sobre cualquier persona que tiene autoridad. Incluso cuando hablan de destituir funcionarios públicos de quienes están hablando. Recuerde que ARENA tiene la mayoría en el Congreso o en la Asamblea Legislativa. Y unidos con FMLN prácticamente pueden hacer lo que ellos le den las ganas. Ahora, hay un dicho que dice que cuando uno anda traiendo la leche, el otro ya vino con el queso. Y muchos han estado utilizando ese dicho, hablando del presidente Bukele, que mientras la oposición anda traiendo la leche, ya Bukele viene de regreso con el queso. Y eso es muy cierto. Ayer, el lunes, se terminó lo que es el estado de excepción en El Salvador. Pero tempranito, digamos antes de las 12 horas, o unos minutos antes, Bukele anunció que, bueno, unos artículos en lo que es el decreto de salud, o el dictamen de salud, o como lo quiera nombrar, donde le daba la potestad a él hacer varias cosas. El problema es que si usted habla con abogados constitucionales en El Salvador, ellos dicen que ese decreto limita las cosas que él pueda hacer. Digamos que no tiene el poder total para hacer todo lo que está haciendo en El Salvador. Incluso cuando se habla de cuarentena, tiene que ser por sector, tiene que ser por departamento. No se puede aislar gente, por decir, en un departamento que no hay ninguna pandemia. Si en otro departamento sí hay, bueno, hay contradicciones, como no tienes idea. Pero eso ya es otro rollo. Eso es lo que podemos decir que Bukele está utilizando en este momento. Pero el jueves viene Arena y van a presentar esta nueva ley. Y yo me levanté, me levantaron, mejor decir, como a las dos de la mañana, me mandaron el decreto, lo leí todo y yo quedé con la boca abierta. Y yo dije, bueno, yo tengo que hacer un video sobre esto. Pero después me mandaron el video del diputado, él contándolo, él leyendo el decreto con todos los de arena a su alrededor, los que van a presentar y ustedes lo van a escuchar este día, hoy, en este video. Es algo increíble cuando lo escuchen. Pero si pasan esto y más que tienen el apoyo de la sala constitucional y ahora hay incluso abogados que están hablando de que si un policía detiene a alguien, ya eso es secuestro. Mira, te digo, esto está saliendo fuera de control. Mire lo que dijo la abogada, perdón, la diputada Felisa Cristales aquí. Y no insistan, no se puede abrir los centros comerciales. Entonces, ella está tirando como una indirecta, pero ¿a quién? Bueno, yo le contesté a ella. Pero viene Marcelo Larín, que muchos lo conocen, que tiene el canal de YouTube, y dice, ¿cuáles han abierto? Entonces, Felisa contestó, es que han hecho un decreto, y es el decreto que hoy van a escuchar una parte de ese decreto, donde dice, para obligarnos a votar este jueves, que se comiencen a abrir los centros comerciales y las maquilas. Entonces, miren, amigos, quiero que escuchen. Escúchenlo todo. Pero fíjense lo que dicen sobre los funcionarios públicos y lo que le van a hacer a los funcionarios públicos si ellos no siguen con esta ley, si es aprobado el jueves de esta semana. Escuchen bien. Igualmente, se prohíbe en este decreto de emergencia capturar personas en la vía pública como una forma de castigo por incumplir la cuarentena domiciliar. En ese sentido, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada tiene prohibido capturar personas en la calle, en la vía pública, como medida de castigo por la cuarentena domiciliar. Igualmente, queda prohibido, por esta razón, enviarlos a delegaciones policiales, centros penitenciarios o centros de contención. Queda igualmente prohibido en este decreto que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada o cualquier otra autoridad pública no pueda decomisar vehículos automotores. Si una persona se encuentra transitando en estado de ebriedad manejando vehículos automotores, se aplicará a los dispuestos en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Igualmente, se prohíbe a los funcionarios públicos, agentes de autoridad y autoridades públicas que le prohíban el ingreso al país, a los salvadoreños o a los que sean residentes en El Salvador. Por lo tanto, también les queda prohibido tomar cualquier decisión que impida el retorno de los salvadoreños al territorio nacional. Hemos establecido en esta Ley de Emergencia aspectos fundamentales que tienen que ver con la actuación no solamente de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, sino en general con todos los funcionarios públicos. En ese sentido, y en apego a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, hemos establecido que los funcionarios públicos, agentes de autoridad o autoridades públicas que incumplan las disposiciones y prohibiciones establecidas en esta Ley, van a ser separados inmediatamente de sus cargos y empleos previa a tramitación del respectivo procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas o de cualquiera otra índole. Igualmente, en caso de iniciar procedimiento de destitución de funcionarios públicos, agentes de autoridad o autoridades públicas, se deberá hacer inmediatamente, pudiendo dictar medidas cautelares para suspenderlos de sus cargos o funciones. Bueno, ya lo escucharon. Está súper claro. Más claro no puede ser. Ahí no andan escondiendo absolutamente nada. Ustedes lo escucharon bien. Funcionarios públicos, ministros, policías, ¿estarán pensando en el presidente también? ¿Nadie puede ser detenido en la calle? Me llama tanto la atención cómo le ponen énfasis sobre la detención o quitar del puesto a los funcionarios públicos. Amigos, esto se va a poner súper feo y hay un montón de abogados constitucionales que le están dando la razón, no directamente a ellos como persona, pero al proceso de ley dentro de El Salvador o cualquier país donde el Congreso o la Asamblea tiene, digamos, poder y más si es avalado por la sala constitucional, si tenemos lo que es legislativo, justicia. Imagínense, queda el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que escuchar. No se puede estar solo basando todo bajo la ley de salud, porque dentro de esa ley de salud el problema es que hace falta ciertas cosas. Es que no existe cierto decreto dentro de la ley de salud sobre qué es lo que le pasa a alguien si no cumple. Por ejemplo, si hay multas, como otros países que tienen multas, si no cumplen la ley, si salen a la calle o lo que sea. Pero es que todo eso tendría que ser cambiado dentro de la Asamblea y la Asamblea no va a cambiar nada porque a esos manes no les importa la pandemia, no les importa nada. A ellos lo que les importa es quitarle el poder al gobierno de Nayib Bukele. No digo que pueden llegar al punto de sacar a él. Lo que estoy diciendo es que sí pueden empezar a hacerle la vida imposible con demandas, tratar de destituir a los funcionarios de él, a los ministros de él. Imagínense, imagínense los policías teniendo que ir, cada vez que toman una acción, tienen que ir a los juzgados. Ahora viene la situación del fiscal. ¿Qué es lo que va a hacer el fiscal si esta ley es pasada? Ahora muchos dicen, bueno, Bukele lo puede vetar, pero también existe otro rollo dentro de ese veto cuando se tiene que ver con una ley de emergencia. Mira amigos, esto se ha puesto súper complicado y ustedes hoy lo escucharon directamente de la boca de los diputados. Directamente de ellos. Pero al final del día esta gente está en poder todavía y van a estar en poder hasta febrero 2021 y esto va a ser una batalla hasta febrero del año 2021. Yo vengo diciendo hace meses que esto va a seguir, 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 que las cosas que vienen van a ser feísimos. Son como gente que lo han tirado en el medio del mar y no saben cómo nadar y se están ahogando y van a pelear como sea y es exactamente lo que está pasando en este momento. Han hablado conmigo y están con la idea que ellos van a seguir en el poder. Digamos, no sé qué es lo que tienen metido en la cabeza, pero hay gente del FMLN que piensa que su gente lo va a volver a meter en el poder, que tienen los votos. Digamos, están totalmente mal, pero ellos dicen que tienen que sacar la oposición, que la oposición para ellos es ¿quién? Nayib Buskele y todos sus ministros y funcionarios. No crea que todo esto que van a hablar el jueves tiene que ver solo con la pandemia. No, esto es un paso más allá. Es un paso para darle, ponerle presión y posiblemente darle un golpe, pero no un golpe normal como nosotros conocemos, pero un golpe a su ego, quitarle un poco de poder que él tenga, tratar de trasladar ese poder del Ejecutivo otra vez a lo que es el Legislativo, a la Asamblea. Mire, esto se ha desbalanceado horriblemente y vamos a ver qué pasa y lo vamos a transmitir en mi segundo canal de Felipe Laita hizo en vivo que el enlace está en la descripción el día jueves. Vamos a estar todo el día si es necesario comentando y transmitiendo en vivo. Muchas gracias hasta luego bye bye.